Cuando pensamos en parques temáticos, usualmente nos imaginamos destinos como Disneylandia y los Estudios Universal. Lugares llenos de color, desfiles, divertidas atracciones y deliciosa comida. Pero si lo tuyo son las emociones fuertes, este parque temático en China podría ser justo lo que necesitas. Wansheng Ordovishan no es para los débiles. Este es el hogar de atracciones que han causado terror inimaginable en muchos visitantes, pero que también le ha dado a otros la mágica oportunidad de caminar sobre el cielo. Estas son las 6 cosas que debes saber del parque temático más aterrador del mundo. Número 6. Una sorprendente locación. El parque temático Wansheng Ordovishan se encuentra a 10 kilómetros de Chongqing, una ciudad importante del suroeste de China. Este es el hogar de concentración más grande de atracciones a gran altura de todo el mundo. Entre sus curiosidades se incluyen el puente de cristal más largo del mundo colgado a una exorbitante altura, un columpio al borde de un mortal precipicio y otras perturbadoras actividades que te harán apreciar la tierra firme. Dependiendo de tu nivel de acrofobia, este lugar es un sueño hecho realidad o una pesadilla en carne viva. Número 5. Columpio hacia la nada. Todos amábamos mecernos en los columpios cuando éramos niños, pero este parque temático toma este recuerdo y lo lleva al extremo con columpios posicionados en lo alto de un precipicio de 300 metros de altura. Atado con tan solo un arnés encargado de impedir que salgan volando al barranco, los amantes de la adrenalina son empujados por un trabajador hacia el borde de un risco vertical al que solo Homero Simpson podría sobrevivir. Número 4. Bicicletas aéreas. Recientemente, el parque temático abrió una nueva atracción que te permite deslizarte por el aire suspendido a 300 metros de altura. Los visitantes son colgados de un arnés y balanceados en una cuerda a bordo de una bicicleta doble. Una aventura solo para aquellos con nervios de acero. Número 3. El salto extremo. Este parque ofrece un aterrador puente con brechas que básicamente es una escalera volteada y colgada en el cielo a 152 metros de altura. Los visitantes, que tan solo están sostenidos con una cuerda, deben saltar entre cada plataforma sin nada entre ellos y la posibilidad de una mortal caída. Número 2. Puente de cristal. La atracción estelar de este aterrador parque es el larguísimo puente de vidrio en forma triangular que debilita las rodillas hasta del más aventurero. Pero si logras luchar contra el miedo, podrás disfrutar de este camino completamente transparente que te permite ver el maravilloso paisaje debajo de él. Su diseño hace que parezca que está flotando en el cielo. La atracción recibió el récord mundial Guinness por ser el puente de cristal más largo del mundo. Número 1. Terror en las alturas. En 2018, las autoridades cerraron temporalmente este parque temático por preocupaciones de seguridad luego de que un video mostró a un turista escapando de la muerte cuando el arnés que lo sostenía se rompió. El hombre no se dio cuenta de que estuvo a punto de morir, sino hasta después de haberse sujetado del borde de la plataforma aferrándose a la vida. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías a una experiencia así? ¿Tendrías el valor de arriesgarte a estas hazañas o la simple idea te hace temblar de miedo? Soy Víctor González.